Vamos a saludar al licenciado Eduardo Arellano, quien es director de RCP Argentina y a quien siempre le agradecemos la amabilidad de charlar con nosotros y sobre todo de atendernos porque realmente siempre está predispuesto para Canal 4. Licenciado, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Bien, nosotros somos los agradecidos en este contexto. ¿Qué conclusión podemos sacar acerca de este niño? Porque era un chico de 16 años que murió casualmente por muerte súbita. A mí me llama la atención la edad, licenciado, independientemente de después explicar qué representa esto, pero no deja de ser un chico que hacía deporte, muy joven. Bien, para que la gente entienda, la muerte súbita es la muerte de una persona aparentemente sana. Por eso pasa habitualmente en chicos jóvenes como Tiago. Es muy común en bebés o en personas adultas menores de 40 años. Son personas que no evidencian ninguna enfermedad cardíaca, pueden llevar una vida totalmente normal y de repente hacen un evento cardíaco, como pasó con Tiago, que le produce la muerte. ¿Y cómo se puede prevenir esto o cómo podemos pensar en que este suceso lamentable casualmente no pase? Bueno, esto lo importante es que es algo que se puede prevenir justamente con una evaluación cardiológica previa a la competición deportiva. Todo deportista, ya sea por un deporte recreativo y más si es competitivo, debiera tener una evaluación de un cardiólogo para detectar si existe algún tipo de alteración en el sistema de conducción del corazón, lo que provoca habitualmente arritmias. Estas personas, en general, mueren a causa de dos tipos de arritmias que se llaman taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Por ahí los signos que tienen que llamar la atención son personas que sienten palpitaciones en el pecho o se desmayan o se cansan más que el resto. Eso puede ser un indicio que algo está pasando. Y con un estudio cardiológico muy simple, como es un holter o como es un ecocardiograma, se puede detectar y evitar este tipo de arritmias con medicación. Licenciado, ¿a partir de qué edad es importante hacerse estos controles preventivos o que nosotros como mamá, como papá, vayamos a hacer estos controles en nuestros niños? Y además, ¿hay que tener en cuenta si hay antecedentes familiares, digo, de personas que han quizás fallecido por causas acerca del corazón desde muy jóvenes? ¿Cómo se tiene en cuenta esto? Bueno, tener antecedentes familiares es otro indicio que puede llegar a traer problemas. Y los controles son aconsejables desde bebés. Es muy común la muerte súbita en bebés. Claro. El niño que vos lo acostás a dormir y se muere durmiendo en su cuna, a veces a causa de alguna alteración cardíaca. Así que desde bebés y después, obviamente, durante el ingreso escolar, siempre que se vaya a realizar una actividad deportiva. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, hay gente que no tiene acceso por ahí a un cardiólogo o a hacerse un estudio. Así que es muy importante la presencia del Estado en este tipo de controles, en hacer evaluaciones a nuestros niños desde las salas de los barrios, en los hospitales, para prevenir esta patología que, ya te digo, causa la muerte. Normalmente son más de 40.000 muertes al año a causa de la muerte súbita en personas aparentemente sanas. Y la mayoría no se entera de lo que padece eso. Licenciado, en este contexto le pregunto, independientemente de los estudios, de toda la cuestión preventiva, ¿puede ser que esto también lamentablemente pase y sea como algo inevitable, digo, como un caso muy particular dentro de lo que representa este espectro? Mirá, si pasa una situación de muerte súbita, como pasó con Tiago, que se puede dar, ya te digo, en general en personas menores de 40 años, la herramienta que tenemos para salvarle la vida es iniciarle inmediatamente la RCP. Acá estamos en otro gran problema en nuestro país. Muy pocas personas saben realizar la RCP. Según datos de mi organización de RCP Argentina, uno de cada 10 o menos tienen algún conocimiento de cómo iniciar la RCP. La otra herramienta, que también tenemos grandes problemas, es la utilización de un desfibrilador. Es un aparato electrónico que pones unos parches en el pecho y le va a dar una descarga eléctrica para revertir esa arritmia que le está causando la muerte. Ahí estamos en peores condiciones en cuanto al conocimiento porque de 10, uno o ninguno sabe utilizar un desfibrilador y a veces es muy difícil acceder a un desfibrilador. Si yo les pregunto a ustedes si en el lugar donde están ahora hay un desfibrilador cerca, y ojalá que sí, pero por ahí no tienen un desfibrilador cerca, el desfibrilador debería estar a un alcance de por lo menos 5 minutos, se debería iniciar la RCP, llamando obviamente al sistema de emergencia, y mientras llega la ambulancia, RCP con uso de desfibrilador. Y ahí esta persona duplicaría las chances de sobrevivir. Sin lugar a dudas. Por último, licenciado, todo esto que explica tiene que ver con la ley justamente de muerte súbita en Argentina y con la prevención, y obviamente con la posibilidad de personas que no tienen acceso a realizarse este tipo de estudios. ¿Qué dice esta ley también para que la gente lo entienda un poquito más y se pueda prevenir este tipo de situaciones? La ley es la 27.159, es una ley nacional, ya está reglamentada, está vigente, está publicada en el boletín oficial, pero la verdad que tiene muy escaso cumplimiento. Te vuelvo a repetir, es importante la toma de conciencia y la responsabilidad de los estados, de los municipios, de las provincias. Acá en Buenos Aires, presenté en el municipio de Lanús y el almirante Brón, estamos trabajando para la creación de lo que se llaman municipios cardioprotegidos, donde se escalan estos desfibriladores en la vía pública y se capacita a toda la comunidad. docentes, policías, clubes, a toda la comunidad en espacios públicos, para que sepan actuar ante un caso de muerte súbita, sepan activar el sistema de emergencia, hacer el RCP y utilizar un desfibrilador hasta que llegue a la ambulancia. De lo contrario, a los cuatro minutos de producir a la muerte súbita, se produce lo que es la muerte cerebral, y ahí no hay ninguna chance de nada. Así que es importante la capacitación y la presencia del Estado en la instalación de estas ciudades para los protegidos. Sin lugar a dudas. Licenciado, le agradecemos siempre la predisposición que tiene con nosotros. Gracias, abrazo. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación como siempre.